Pues mira, estamos muy contentos por esta experiencia que se llama Revive, estamos aquí ahorita en el Centro Cultural, y bueno, la verdad que la respuesta fue bastante buena, sobre todo porque son de los primeros eventos masivos que hacemos después de la pandemia. Bien sabemos cuánta gente murió, cuánta gente se alejó de la fe, se alejó de la iglesia, y bueno, y con mucha gente con temor, le ha costado ir regresando a la vida habitual, y bueno, quisimos hacer el evento justamente para esto, el evento se llama Revive, porque la finalidad es reavivar la fe de toda la iglesia católica aquí en la diócesis de Don Oblaredo. Y digo diócesis porque no solamente es la ciudad, sino también viene gente de Sabinas y de Nuevo León, entre otras ciudades de Nuevo León y de Tamaulipas. Son aproximadamente 800 personas las que están presentes ahorita aquí en este recinto, y bueno, pues la verdad que la respuesta ha sido muy buena, no solamente en la asistencia, sino también la gente ha estado como muy participativa en la temática que se ha tenido, y donde descubrimos la fe que tiene la gente y la sed de Dios que tiene la gente a través de este evento.